Y la semana pasada pasó un hecho en gimnasia que no ocurrió nunca, creo yo, creo yo, nunca en la historia. Y en gimnasia, no sé, en otros clubes si ha ocurrido alguna vez. Pero no tengo registro que todo lo que se plantee en una asamblea sea rechazado, sea rechazado por los socios. La memoria, que es la actuación de la comisión directiva, el balance, el presupuesto, y todos los temas que se anexaron a esa asamblea, le dieran la espalda a la comisión directiva. Uno de esos pedidos también fue la localía en el bosque. Se dijo que en este partido también iba a ser, hasta el momento, hoy es martes, el partido es el domingo, recién pregunté si en AFA había entrado algo, me dijeron que no, como cambio de territorio. Pero vamos a hablar con alguien que toda la vida estuvo muy metido en todo lo que tiene que ver con la vida intestina y política de gimnasia, como es Aníbal Vicente, de Alternativa Tripera, y le agradecemos que nos atienda. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? Un saludo para todos los triperos y, bueno, para vos y tu audiencia. Bueno, contanos qué balance hacés de lo que ha dejado esta asamblea en gimnasia, que para mí, por ahí no sé si escuchaste al principio, pero no ocurrió nunca una cosa así. De que se haya desaprobado todo, no. Sí hubo dos antecedentes, uno en la época del cacho, del mar, en el año 97, que se le desaprobó memoria y balance, en ese momento no existía presupuesto, presupuesto, y los sectores que en ese momento representaban a Marcelo Ferrari, ya fallecido, y a Héctor Domínguez, le desaprobaron las dos cosas. En una asamblea en la que la problemática venía porque la hija del cacho era la que manejaba el cátel y distancia chica, y bueno, pero también tenía un alto contenido político la desaprobación, porque en ese momento estamos hablando de una gestión que iba bastante bien. Y después la otra fue la de José, pero en realidad no sé, la época de José Muñoz, no se desaprobó, sino que se suspendió la asamblea y debió convocarse nuevamente, producto de que se produjeron incidentes graves y terminó con, lamentablemente, en esa asamblea fallecido Oscar Montesinos. Entonces, esos son los dos antecedentes que yo recuerdo. ¿Cómo debería seguir esta cuestión para que por lo menos el club de... ¿Qué son las cosas a corregir o más graves que has notado vos, que se debieran corregir para que tenga por lo menos un presupuesto aprobado, para que finalmente se terminen aprobando estas cuestiones? ¿Qué correcciones habría que hacer a la presentación que hizo la comisión directiva, a tu entender? Mira, de acuerdo a lo que vieron el abogado y el contador de la agrupación, el balance no tiene errores garrafales desde el punto de vista, digamos, que sean incorregibles. Hay algunos errores, sobre todo en lo que tiene que ver más con lo técnico que con que haya alguna situación fraudulenta o algo por el estilo. Son errores más bien técnicos. En la memoria hay errores hasta inclusive que se habla de personas a las que se les abonó por su trabajo y en realidad no trabajaron, como es Bernay, cuando en realidad debería figurar la palabra perrones y no Bernay. Acordate que estuvieron en tratativas con Bernay y después arregló perrones y eso, bueno, aparece como un error en la memoria. La memoria, en definitiva, la desaprobación o no de la memoria no es algo tan delicado porque en definitiva lo que vos estás desaprobando es cómo gestionaron. Respecto del balance, yo creo que lo fundamental es que deberían, por lo pronto, sentarse la comisión directiva con dos o tres de las agrupaciones que forman parte de la vida política de gimnasia y ver de qué manera buscan la forma de hacer las correcciones necesarias para que en la convocatoria a la próxima asamblea, a la que tengo entendido que ya están abocados porque ellos saben de la urgencia, de la necesidad de convocarla, y ponerse de acuerdo en que esos puntitos que se señalaron como errores, corregir el tema de ponerlos por ahí a lo mejor los nombres de las personas con los musgos, es decir, algunas cosas muy puntuales que deberían corregir. Pero para eso todo pasa por el consenso, Claudio. Vamos a hacer un análisis más importante de la cuestión. Lo que recibió la comisión directiva y sobre todo el presidente, porque este es el punto, ¿no? Cuando hablamos de la comisión directiva, hablamos de una comisión directiva muy personalista, muy vertical, donde a lo mejor alguna gente no coincide pero acompaña y es como una cuestión de lealtad o de lo que sea, me parece que lo que recibió es un enorme cachetazo político porque se le desaprobaba cualquier cosa que presentara ya, eso era claro. Cualquier cosa que dijeran iba a ser no porque la movida tenía que ver con la desconformidad respecto de las declaraciones altisonantes, el decir una cosa y hacer otra y sobre todo esas últimas declaraciones que hizo en las que ya no hablaba solamente de abandonar el bosque por una cuestión de aforo, sino que mencionaba e hizo mención a la cuestión de que por una cuestión recaudatoria en un futuro plebiscito para convocar a la gente y entonces la gente, si la gente le decía que sí al estadio Ciudad de la Plata, la localía era ya una cuestión negociable de acuerdo a si te puedo vender más entradas o el club que viene a jugar en el bosque. Y eso me parece que fue exacerbando, exacerbando, exacerbando y terminó de esta manera. Y eso es más una cuestión del presidente, me parece, como política que fija que la totalidad de la comisión directiva, de la cual sabemos que algunos miembros no están de acuerdo, pero bueno, tampoco se bajan o se oponen a eso. Así que me parece que esa es la cuestión. Yo hago hincapié en dos cuestiones y esto va para todos los sectores del club. El artículo 62 de la Liga Profesional dice taxativamente que el balance y la memoria tienen que estar aprobadas. El primer tipo de sanción es una advertencia, pero después en los incisos C y D ya habla de sanciones. Entonces, acá hay que entender lo siguiente, la comisión directiva debe reflexionar sobre los errores cometidos, buscar corregir y ponerse de acuerdo con los sectores que van a concurrir a la Asamblea para que el balance, la memoria y el presupuesto, pero sobre todo el balance y el presupuesto, sean aprobados, porque como hoy bien vos dijiste en una intervención de otro programa, es como para un gobierno gobernar sin presupuesto es muy complicado y la AFA te exige el presupuesto de un club. Entonces, trabajar sobre eso, ponerse de acuerdo en eso, convocar una asamblea rápidamente y dejar el club institucionalmente en condiciones para no tener ningún tipo de problema en Liga Profesional y en AFA. Esto me parece que es lo básico. Y para eso hay que entender que, porque entre algunas de las cuestiones que hablan las sanciones es la pérdida de localidad o jugar a puertas cerradas. A ver si todavía en búsqueda de la vuelta al bosque generamos un efecto peor y se la dejamos picando para que ellos, en este caso él, tenga la posibilidad de encontrar que el estadio termina siendo suspendido o termina siendo inhabilitado. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, clarito como el agua. Clarito como el agua. Bueno, Aníbal... Ahora ya le pegaste la cachetada política. Un segundo, ya le pegaste la cachetada política. ¿Está bien? Ahora, a partir de ahora pasa por negociar una salida consensuada que no genere un efecto contrario del que buscaste. Exacto. Y ahí hay que ser inteligente también. Y por ahí... Claro. 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 Exacto. Hay que ser inteligente porque a veces para lograr el objetivo se dan dos pasos para adelante y uno para atrás para tomar impulso. Sí, aparte, si lo dejas más debilitado, termina casi acéfalo. O sea, que está medio acéfalo porque directamente no le duran casi nadie en la comisión directiva, que son renuncia tras renuncia tras renuncia y tras renuncia. Bueno, yo decía, lo hablaba con vos la otra vez, si vos presentás autoridades siendo comisión directiva y tenés que buscar el primer socio que agarre porque no hay ninguno de la comisión directiva para que pueda presidir, ¿qué respaldo le diste a estos muchachos? ¿Qué respaldo le diste a estos muchachos que ponen la cara, ponen su tiempo para la institución? ¿Qué respaldo tiene? No, no, eso está clarísimo. Yo, en lo que insisto es en esto, vos conseguiste un objetivo, pegarle una cachetada política, demostrarle que están equivocados por el camino que van, pero tienen un año más de mandato. Gimnasia, además, es una institución afiliada a instituciones madres, ¿no? AFA participa de la Superliga, hay reglamentos y hay que adecuarse a esos reglamentos. Busquemos las correcciones de lo que está mal, volvamos a convocar a la Asamblea y en esa Asamblea se aprobará lo que no se aprobó porque se habrá corregido como corresponde y a partir de ahí tengamos un año de transición hacia las elecciones de 2022 en el cual se pueda convivir y esta gente culmine su mandato para gimnasia y por gimnasia de la mejor manera posible, precisamente para gimnasia. Sobre todo porque ahora acompañan los resultados deportivos también. Entonces, es una pena, es una pena que no sepamos darnos cuenta que ya está, lo que se consiguió ya está y obviamente que seguiremos bregando por la vuelta al bosque, pero no sea cosa que por bregar por la vuelta al bosque tomemos posiciones que son absolutamente extremas o sectarias y en esa situación tengamos un efecto contrario que es que nos apliquen una sanción desde Superliga o desde AFA que termine favoreciendo el objetivo de quienes quieren jugar en el estadio Ciudad de la Plata y perjudicando el objetivo de quienes queremos un bosque remodelado en perfecto estado y en el cual siempre seamos locales. Bueno, Aníbal, espectacular lo tuyo, muchísimas gracias, muy claritos los conceptos de los cuales comparto muchísimo. Un abrazo muy grande y gracias por tu tiempo. Gracias, Claudio, y un abrazo a ustedes, un saludo y dale lobo siempre. Muy bien, pasó Aníbal Vicente, representante de Alternativa Tripera.